Welcome to Tabata Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete Nos dimos par de batallas, ahora estamos el cariño 3, 2, 1, go Yo también tengo una jipeta No tengo pulote contra mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta Cuido con lo que sube pa' la story ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene por ahí? Tiene Juana, tiene Marí Todas las de ti quieren parir Comentar y puede lugar y 3, 2, 1, start 3, 2, 1, go Salgo así, cala Me estoy a tope Es que puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota Sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncar Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum pum 3, 2, 1, start Roncar Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum 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 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, stop Estoy peleando duro Me gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No es de nada pa' lo que está arrancando No pa' darme like en el instale de los Pero hacer amor o por el que le pegó Por más que me tire no cojo lucha 3, 2, 1, stop 5, 4, 3, 2, 1, go Sato así cala Te fui a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roncar Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum pum 3, 2, 1, stop Roncar Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum pum 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, stop 5, 4, 3, 2, 1, go Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien quiere rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, pero si alguien quiere rompa Ojo no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Cute face, little waist, move to the base, that I need to see, you consider me, that my old girl, she an antique, you got a new body, you are our beast, you like salsa, I'm saucy, caliente, muy caliente, 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 caliente. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato pero baby no te olvido. Tú me tienes loco. Tú me tienes loco contigo. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato pero baby no te olvido. 4, 3, 2, 1, go. Upa. Yo no te olvido. Upa. 蒼 metoaa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!